Hola niños y niñas, bienvenidos a un nuevo día de aprendizaje en casa. Este es un mensaje principalmente destinado a las familias que tienen niños y niñas en primer grado, aunque todas son bienvenidas. Espero que estén muy bien, tomando las medidas de limpieza e higiene recomendadas para cuidar de la salud y quedándose en casa lo más que pueda. En este día leeremos un texto corto. Todos los niños y niñas de la casa pueden participar, pero los niños y niñas de primer grado o los más pequeños tienen que estar en primera fila. Padre o madre de familia, encargado o encargada, ¿qué necesitamos para esta actividad? Escribir en un papelógrafo o cuaderno y usando letra de molde, el texto, el gato de Tita y Toña. Iré mostrando el texto poco a poco. Usted puede hacer capturas de pantalla o darle paso. Muy bien, niñas y niñas. Atentos y atentas. Escuchen. Voy a leer el cuento. Recuerden que aparecerán las palabras que aprendimos anteriormente. El cuento se llama El gato de Tita y Toña. Presten mucha atención. Primero lo leeré yo. ¿Están listos y listas? Escuchemos. El gato de Tita y Toño. Papá Pepe les regaló un gato negro a Toño y a Tita. Tiene una cola muy larga. Un día Toño le puso un gorro rojo al gato. Al gato no le gustó el gorro. Corrió y se escondió. Dejó el gorro en el suelo. Tita y Toño jugaban con sus muñecos. Vieron el gorro en el piso y lo tomaron. Tita le puso el gorro a una de sus muñecas. A Toño le gustó. Muy bien. ¿Qué les pareció? A mí también me gustó mucho. Los gatos pueden ser nuestras mascotas. Hay que alimentarlos y cuidarlos mucho. Muy bien. Ahora lo leeremos todos juntos. ¿Están listos y listas? Leamos. El gato de Tita y Toño. Papá Pepe les regaló un gato negro a Toño y a Tita. Tiene una cola muy larga. Un día Toño le puso un gorro rojo al gato. Al gato no le gustó el gorro. Corrió y se escondió. Dejó el gorro en el suelo. Tita y Toño jugaban con sus muñecos. Vieron el gorro en el piso y lo tomaron. Tita le puso el gorro a una de sus muñecas. A Toño le gustó. Excelente lectura, niños y niñas. Ahora necesito que lean ustedes solos y solas. Pondré el cuento completo. Por favor, lean el texto pasando el dedo índice por la palabra. ¿Están listos y listas? Ahora es su turno para que lean con mayor fluidez. Muy bien. Vamos a leer. ¡Suscríbete al canal! ¡Fantástico! Madres, padres, encargados o encargadas. Puede repetir la lectura de este texto una o dos veces más. Les recuerdo seguir también estos pasos. Lea el texto para su niño o niña pasando el dedo índice por cada palabra a medida avanza en el texto. A continuación, pida a su niño o niña que lea el texto a una sola voz con la suya. Finalmente, dé la oportunidad para que su niño o niña lea por sí sola. Si se equivoca, lea usted la palabra y después dé el tiempo para que él o ella lea por sí solo o sola. Muy bien. Antes de despedirme, quiero hacerles niños y niñas algunas preguntas acerca del cuento El gato de Tita y Toño. ¿Están listos? Vamos a ver. Fíjense bien. La primera pregunta es ¿Qué regaló papá, Pepe, a Tita y a Toño? Muy bien. Excelente. Papá, Pepe, regaló un gato negro a Tita y a Toño. La segunda pregunta es ¿Qué color era el gorro que Toño le puso al gato? Así es. Excelente, niñas y niñas. El gorro era rojo. Vamos con la última pregunta. ¿Dónde dejó el gorro el gato negro? Si dijeron que en el suelo, acertaron. Excelente. Muy bien. Es todo por hoy, niños y niñas. Querida familia, recuerden que nos queremos estudiando en casa. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.